En Invertir Online, queremos que tu dinero esté siempre en movimiento. Para esto, te presentamos cuenta remunerada. ¿Cómo funciona? Es simple. Tu dinero crece. Todos los días genera intereses. El dinero que tengas en tu cuenta genera intereses diarios. El primero del mes siguiente se acreditará el dinero generado durante el mes anterior. Acá viene la mejor parte. No te ofrecemos un plazo fijo. Podrás retirar el dinero disponible cuando quieras y no hay mínimos para empezar. Hace crecer tu dinero. Abrí tu cuenta, ingresá dinero y empezá. Te cuesta ganar la plata. Que no te cueste disfrutarla.